Hola, mi nombre es Silvana Cavieres, el día de hoy grabaremos la primera cápsula del rinconcito miceláneo. Vamos a realizar un cuadro decorativo con material reciclado. Este material reciclado puede ser, en este caso, botones o también pueden utilizar tapitas de bebida de colores que tengan en sus casas. Ocuparemos también un cartón o puede ser un trozo de madera que tengan en su casa, da lo mismo la medida que sea. La idea es que se pueda reutilizar. También utilizaremos plantillas de árboles, de tronco de árboles. Yo acá previamente las tengo impresas. También ocuparemos pintura del color que ustedes estimen conveniente es que va a quedar el fondo de su cuadro decorativo. Yo para optimizar tiempo traía listo el color de fondo, así que vamos a proceder a realizarlo. Con nuestra silicona líquida, vamos a pegar la puntita de las ramitas del árbol, ¿ya? Vamos a ponerle un poco de silicona para que se ajuste. Esto siempre debe ser con ayuda de los padres, ¿ya? O un hermano mayor para que lo supervise. Ya. Acá ya estamos listos. Vamos a pegar nuestra plantilla de árbol. con nuestra silicona, lo pegamos bien a nuestra madera, ¿ya? Y posteriormente tenemos acá varios botones de distintos colores y tamaños, ¿ya? Que van a simularse en el fondo las hojitas de nuestro árbol. Vamos a pegarlas en distintos lugares, ¿ya? Pueden ir haciendo semejanza al otoño, ya que en otoño, los arbolitos van cambiando de color las hojitas, ¿ya? Si tienen en la casa, como les decía, o sea, tapitas de bebida, también con eso queda súper bonito. La idea es que reutilicen cualquier elemento que tengan en su casa, que les colabore alguna hermana, tía, en la recolección de este material. ¿Ven? De a poco nuestra árbol va tomando forma. Ya simula tener bastantes hojitas. Ustedes igual pueden hacerlo con, si lo quieren o lo prefieren, con un solo tono, también se puede hacer. Mi idea era que fuera algo más colorido, por eso lo hice con más colores. Ya. 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 Vamos a pegar las últimas hojitas porque ya se va a ver sobre recargado nuestro arbolito. como pueden ver nuestro cuadro decorativo ha quedado así. Algo fácil, práctico y lo más importante que le damos otro uso a cualquier elemento que tengamos en nuestra casa. En este caso, fueron los botones. Como les decía, pueden utilizar tapas de bebida. Espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar en una próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!